Lo peor son las noches. A veces tengo miedo a dormir porque cuando duermo sueño que estoy muerto. En mi sueño un soldado en uniforme viene a buscarme. Está enfadado conmigo y me arresta y me lleva lejos. El soldado me interroga durante un buen rato y yo le digo que no sé qué he hecho, nadie escucha. Creo que alguien coge una pistola y me dispara, no una sola vez, sino tres veces. Actualmente miles de niñas y niños están siendo utilizados para luchar en conflictos armados alrededor del mundo. Se estima entre 300.000 y 500.000 el número de menores de 18 años que participan activamente en conflictos armados en más de 35 países, entre ellos Congo y Colombia. Los niños o niñas se hacen soldados por una imperante necesidad de sobrevivir. Son secuestrados en la calle, sacados de las aulas o de los campos de refugiados o forzados a abandonar sus casas a punta de pistola. Pero también hay niños que se unen a las guerrillas ante la desintegración de las familias a causa del conflicto y de la pobreza. Las causas primordiales por las cuales los niños se hacen soldados, por la falta de oportunidades en las que se encuentra la población campesina en los lugares rurales, la falta de una muy buena educación, el que no hayan profesores para que editen las clases a los niños, de la falta de la salud, de una muy buena salud, la violencia intrafamiliar que se vive en los hogares, falta de integración más de las familias hacia sus hijos. Las niñas no se libran de la dureza que impone la vida militar. Sus funciones son las mismas que las de los niños. Se les enseña a manejar armas, a recopilar información y a participar en operaciones militares. Como todos los combatientes suelen acabar heridas o muertas. Muchos comandantes utilizan su poder para establecer lazos sexuales con muchachas menores de edad. Dentro de los grupos armados ilegales se viven muchas cosas. La vida es complicada, se asumen unos roles masculinos, nos identifican como un soldado más y no como un niño sujeto de derechos o como una mujer. Es fundamental que los acuerdos de paz reconozcan la existencia de niños y niñas soldados y prevean las medidas necesarias para su desmovilización, rehabilitación y reinserción. La recuperación es complicada, pero se puede. Siempre con prioridad absoluta la temática de niños y niñas. Sin embargo, son menos complejos, es decir, hay estrategias que facilitan el acercamiento, son más espontáneos y en la medida que se vaya buscando la manera de restaurar, si se quiere de alguna manera, todo lo que es la normalidad. Es decir, ir procurando que los ambientes, que la familia vaya recuperando su estructuración. Es más sencillo trabajar con los niños y niñas. Y así nos encontramos con que es posible salir de ese mundo. Alboan, junto con el servicio Jesuita a Refugiados, continuará en su esfuerzo por denunciar internacionalmente esta cruel utilización de menores soldados. Además, continuaremos apoyando los centros de tránsito y orientación. Allí los niños y niñas tienen cubiertas sus necesidades básicas y reciben atención psicológica, enseñanza y capacitación profesional. Merece la pena luchar para que la inocencia y los juegos sean lo central de la vida de estos niños y niñas. Gracias. Gracias. Gracias.